Gracias Jesús Nada es difícil para Dios Todo es posible Al que creer Oh, mi afado Para ti todo es posible Separado de ti nada podemos hacer Recibe mi alabar Él es Jesús Que venció en la cruz Fue el que encargó Y llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas Nos salió Nada es difícil para Dios Todo es posible Que al que creer Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Es que cada día Adelamos de tu presencia Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Nada es difícil Nada es difícil Para Dios Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Al que creer Hoy las montañas Hoy las montañas Por la fe Se moverán Se moverán Por su poder Decibe Decibe esta acción De gracia Dios Señor Amado Ayúdanos Cada día Jesús Yo sé que Para Dios Todo es posible Amén hermanos Solo aumentar la fe Servir al Señor Con todo nuestro corazón Así que también Gracias a nuestro hermano Pastor Ya que Él nos ha dado Al apoyo Muy incondicional El ejemplo Sus consejos Que nos ha dado Lo vamos a recibir Porque Nos va a servir Por delante Amén Así que hermanos Agradezco Por este santo privilegio Y que sigamos adelante